Pum, 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 cántame estoy contigo Quiero dejar la locura, dale, cásate conmigo El corazón me hace Pum, pum, cántame estoy contigo Quiero dejar la locura, dale, cásate conmigo Si tu volvieras aunque sea un ratico Si yo tuviera tu el labio rojito para dar tu vecino Si tu eres mi gatita yo soy tu ratito Para cazarme contigo, para llevar tal luz En esta locura mami yo lo arrebazo Es bueno, no, porque algo pasó conmigo Me tiene muerto contigo Me tiene flaco, me tiene loquísimo Y tu no, tu no te encuentras el panico Por aquí me paso, no quiero en vela Tú solo piste ese estado de calera Dándole celo que tu volvieras Mirando la luna llena Y me dice que no me desesperes Que tu volverás a estar conmigo Que estarás conmigo Noаковo, no duero pasándome en casa Y yo me pregunto ¿Qué te hablo una cosa? Y es que me ha vuelto mal, déjame, pa' decirte que El corazón me hace pum, 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 cuando me estoy contigo Quiero dejar la locura, dale, cállate conmigo El corazón me hace pum, 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 cuando me estoy contigo Quiero dejar la locura, dale, cállate conmigo Que yo me pase con un beso a la mitad Como me gusta esa condena La foto que dejaste como esta Como te quiero, como te adoro, machano Porque tú eres la niña, la niña, la niña, la miña, la miño Como te quiero, y a mi estilo me amará Te lleva ocupando tu lugar, en una pieza y mi cama Mándelo DJ Kaly, te leen Y si volvieras a ser, de nuevo yo estaría contigo Yo te sigo testigo en lo que has sentido De todo lo que hemos vivido Que solo tú me has levantado cuando me caigo Y si no tengo fuerza Que la vida se me va de muchas calles en reversa Por favor no me traten nunca Que si algún día pasara en un petacán Si no te muero por tu mamita No te mueres por mi Mami estás miedo Todavía cuando tu boca en tu boca me va a vivir Dime dónde estás Te voy a explicar lo que pasa en esa noche Dime qué te pasa muñeca Si ya no eres mi muñeca Oye, es el vestido que te compré pa' ti Todavía tenes ni etiquetas, estás de pierda Yo soy fanático con tu Coca-Cola Oye, es el... Que ni etiquetas... Otra... ¡Suscríbete!